¿Qué es el Proyecto de Dinamización de Economía de la Región Cusco de Cusco? El Proyecto de Dinamización de Economía de la Región Cusco de Cusco cumple una función importante dentro de la Agencia Regional de Desarrollo del Gobierno Regional Cusco. Es una herramienta que nos está permitiendo fortalecer el grupo impulsor de desarrollo económico de Cusco. Como el grupo impulsor lo conforma integrantes de la sociedad civil, de la academia, entidades públicas y privadas. Están las universidades de Dinamización de la Universidad de San Antonio Abad, la Universidad Diego Quispetito, la Cámara de Comercio, ONGs y entidades privadas. El Proyecto DER ha iniciado su institución a fines del año 2021. Por el año 2022 estamos en el mapeo de actores que nos está revisando la Constitutora Ido. y en este lapso se está trabajando la primera etapa de proyectos que nos ha servido para identificar las cadenas productivas y los actores. Se ha articulado a través de la Agencia Regional de Desarrollo Económico. Es un ente que todas las entidades del sector público, privado, academia y sociedad civil liderados por el gobierno regional se han firmado un acta y además se reúnen de manera mensual para realizar diferentes acuerdos mediante la Agencia Regional. Como entidad pública se busca la sustentabilidad para estos proyectos, requiere de mayor inversión y se va a identificar, se ha estado viendo en el mapeo en esta primera etapa y durante la instrucción del proyecto DER, tener mayor inversión. Para eso se tiene que incidir en las normas, en la legislación para que exista una brecha en el tema de innovación y se puede invertir dinero mediante proyectos de inversión pública. Los áreas priorizados son agricultura, donde está más del 58% de la población económica de la gente activa de la región Pusco, donde están turismo, cultura y artesanía y también minería. Son dos o tres áreas con mayor alcance de nuestra región Pusco. Y lo que tenemos que hacer para definir las brechas de innovación es agarrar los ejes de la industria, el tema de biotecnología, el tema de innovación, el tema de los 10 entidades. Sí, gracias al coordinamiento de Proinnova, desde el mundo de la producción y nosotros como gobierno regional Pusco nos vamos liderando convenios. También ponen sus aportes entidades del área privada, como la Cámara de Comercio, de la Academia, las universidades de la región Pusco y de la Sociedad Civil, ONG Senghoros. Los retos que tenemos ahí, hay grandes proyectos emblemáticos dentro de la región Pusco, como el Aeropuerto Internacional del Quichero, entre otros. Estos proyectos van a dinamizar la economía y como proyectos de innovación se tiene a nivel de perfil algunos proyectos como el CAMP de innovación, hacer otros proyectos de inversión pública, pero para lo cual primero se debe dar las sociedades, las normas, el tema legislativo para que se pueda invertir. Con el proyecto de innovación se va a instituir directamente en la economía y en el desarrollo de la cantidad de vida donde se da reunión Pusco a generar mayor empleo a los emprendedores, a los empresarios, al hacer empresas, al hacer emprendedor se genera mayor empleo. Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.